Que los turoperadores utilicen alcohol adulterado. Quien lo haga va a ser sometido a la justicia para que le caiga todo el peso de la ley. El certificado ha sido cerrado y ha sido sometido a la justicia. Y mediante el Gabinete del Turismo, con la Dirección General de Impuesto Interno y con otras instituciones, cerramos todos los colmados que fueron identificados hace unos meses en Ciudad Colonial y ahora mismo también hay un operativo en curso en el día de hoy donde está la DNCB también y todas las instituciones del Estado. ¿Cuántos se han identificado hasta el momento? Ese operativo se realizó hace unos dos o tres meses y se cerraron aproximadamente seis o siete colmados. Hoy está en curso, necesitamos tener los informes del lugar, pero lo que tiene que ver con turismo y con el Gabinete del Turismo es totalmente inaceptable que eso suceda.